Bien, entramos ya en la segunda parte de nuestro programa Avanza aquí en 8 Televisión y vamos a continuar hablando con más empresarios. Y empresarios que desde el año, pues fíjense ustedes, desde hace casi 50 y algo años, desde 1967 está un taller de relojería que probablemente sea el referente, el emblema más importante, no solo ya en Jerez, sino prácticamente en casi toda la provincia y buena parte de Andalucía, que es el taller de relojería de la Puerta Real, justamente al lado del señor de la Puerta Real, aquí en Jerez. Quien no lo conozca, yo creo que no hay jerezano que no conozca ese taller de relojería y al frente está nuestro amigo José María Galisteo, que después de muchos años algo entiende de tiempo, algo entiende de relojes, creo que sí, pero que nunca se acaba de aprender. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, José, gracias. Gracias por estar con nosotros. Nunca se ha dejado de aprender, ¿no? Eso no, he estado pensando en las palabras que voy a decir últimas. Es increíble que todavía después de 40 años que voy a hacer ahora, sigo cogiendo relojes que nunca he visto, maquinarias y tipos de técnicas y escape que nunca había conocido. ¿Te sigue sorprendiendo? Me sigue sorprendiendo, sigo aprendiendo, pero cada día, cada día, pero literalmente en cada día. Increíble. Increíble. El mundo necesitaría tres o cuatro vidas para conocer un poco la relojería desde el subcomienzo hasta que termine. Increíble. Hablando de los comienzos, José María, en 1967, que cuando el taller se funda a través de tu tío Paco, desde entonces, claro, es que el lugar es emblemático. Sin parar. Pero aparte, te digo una cosa, es que es uno de los lugares en el centro de Jerez más significativos. Quizás sea uno de los comercios que queda más antiguo de Jerez y con un servicio sin parar. Pues sí. Sin parar en la historia de Jerez, porque sin parar. Es dando un servicio de reparación durante todos esos años sin parar. Mira que llegué a montar después. La empresa en el Corte Inglés, que fue magníficamente funcionando en Hipercor, se montó en el 94. En 2001 se montó en Cádiz, creció otra vez la empresa y se montó en San Fernando y toda esa empresa la subrogué hace seis años, pero que dio un servicio a nivel provincial impresionante a través de la puerta real, a través de la sarrojería. Cómo ha cambiado la cosa. Increíble. Cómo ha cambiado. Increíble. En todos los sentidos, en maquinaria, pero no solo eso, sino en tu forma de trabajar. Me imagino que no es lo mismo hace 40 años que ahora, ¿no? Aprender tú solo en tu mesa cerrado, con tu capucha, como yo digo, y todo para ti, sin tener preguntar a nadie o pidiendo un pedido. Y equivocándote mucho. Muchísimo. Porque para aprender hay que equivocarse muchas veces. Y aprender a costar de romper y de dinero. Voy a probar, voy a hacer, no vale, sigo, 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 sigo. Y ahora abrirse los canales como se han abierto, abrirse internet, abrirse los amigos, conocer a relojeros de Alemania, de Inglaterra y compartir, eso es. Claro, cómo se hace. La primera vez que veo esta maquinaria, cómo se arregla esto o cómo se llega a este punto. Y abrir a un relojero de Alemania o de Avilés o de Barcelona que te diga, mira, yo hice hace poco tiempo tal cosa y lo tienes que hacer de esta forma. Cuánto vale eso, o al revés, o al revés, que tú. Al revés, y mejorar ese trabajo y mejorarlo. Cuánto vale eso, o sea, qué más realidad. Eso es oro, eso es oro en las manos y en el conocimiento. Y en tipo real, porque antiguamente es verdad que cogías un libro y a lo mejor te lo explicaba, pero tenías que ir al libro determinado, a comprar ese libro determinado y que te explicara lo que tú querías, que te explicara ese libro. Y este trabajo es totalmente, con muchísimos trabajos, como dice en aquella película de Relojería Pacífico, el conocimiento no que iba a la serviduría. Yo puedo leer 20 libros de relojería, pero la pinza no sé cogerla. O sea, que al final, si un reloj se repara así, yo te lo voy a explicar durante un año, pero si no lo pruebas y lo practicas, que el 90% es práctica en este oficio. Evidentemente. Aquí no hay, por mucho que sepa de técnica, muchas ruedas, cuántos dientes lleva, 18.000 alternancias, todo lo que quieras saber. Como no seas capaz tú de meterle el espiral y enderezarlo, hacerle el trabajo de restauración, esto es práctica, práctica, práctica. Artesanía pura. A veces me dan las madrugadas, trabajando por placer ya, tengo un sótano enorme en casa donde trabajo y tengo allí montadas todas las maquinarias, porque las relojerías son 10 metros. Ahí es un punto de recepción, más que nada. Y el otro taller ya montado con todas las maquinarias últimas y demás, están en el otro sitio, en el país privado, y lo tengo cerrado. Y allí a veces me dan el día de carrera este de los Hada, el observatorio. Ahora hablaremos de eso. Esas relojes especiales te dan las dos, las tres, las cuatro de la mañana y no te quiere acostar porque estás ilusionado viendo cada paso de recuperación de esa maravilla. Pero ilusionado, José María, se me apura obsesionado, ¿no? O sea, voy a decir, esto... Ya no duermes, ya te quedas... Ya, pero es que el cliente me va a pagar 10 y esto va a valer 15. Pero ya no es cuestión de las 10 y de 15, es cuestión de decir, esto lo saco yo porque me llamo José María. Has dado un precio y ya da igual. Las horas que le eches ya importan. Esto lo hago yo porque me llamo José María. Exacto, exacto. Y lo tengo que hacer. Sí, 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 sí. Y sueña, y arreglamos muchísimo los relojeros soñando. Estamos durmiendo y lo vi. Y lo ves, lo ves, lo ves, lo ves. Me pasa así de veces. Estoy acostado y está la maquinaria dando vueltas y veo, ¿será de aquí? Y te levanta por la mañana, llega y hace, aquí era. Después de 5 horas y llegas a los minutos y dices, aquí era. O sea, que la mente sigue trabajando en esa... Esto es pasión. Sí, no, evidentemente. Pero es que volviendo un poco atrás, lo que tú comentabas antes de internet, es que te puedes coger una pequeña cámara y decir, mira, esto es mi tal. A ver quién me lo puede... Y te aparece un señor que vive en la otra punta de España y te dice, pues yo arregle uno parecido. Y mira, donde tal, lo puedes hacer de tal forma. ¡Qué maravilla! Ahora me acaba de mirar un suizo por Instagram. Le acabo de preguntar, digo, ¿en qué ha destemplado esa pieza? ¿En agua con sal? Dice, sí, sí. En lo que se hace el marisco, o sea, en salmuera. Y que él ha echado sal, sí, porque la sal evita... ¿En salmuera? Sí, había hecho en salmuera, había destemplado la pieza, porque la calor, la sal evitaba que se iran burbujas. ¿Ah? No lo sabía. Qué curioso. Pero me lo acaba de explicar este hombre de suiza ayer. Siempre se aprende, como te digo, ¿no? Al final siempre se aprende de cualquier persona. Exacto, exacto. Es curioso. Es increíble. Vivimos en un mundo ya con los móviles, con el reloj de tal, el reloj muchas veces del, perdón, del chino que lo compra ese o tal. Sí, sí. ¿Cómo ha evolucionado? Porque todavía sigue habiendo esa campaña. Cuando me muevo, cuando nos movemos las reparaciones que yo me muevo, a ese tipo de alturas, se distingue, hay un salto muy grande. Del cambiar la máquina a un reloj de pila y de tener unos conocimientos básicos para reparar un reloj. Que también, ¿no? Que lo sigo haciendo y es necesario y es un servicio vital y no lo voy a dejar nunca. Desde poner una correa, tender un reloj normal y corriente, que es ese del chino baratito. Sí. Pero es que vienen clientes con un reloj que valen 3, 4, 8, 70 mil euros. Eso hay que arreglarlo. Qué barbaridad. Entonces, esas reparaciones especiales son las que al final te distinguen un poco de todo este tema. Yo no creo que se acabe esto nunca. Hace dos años, tres, estuve con Ampre en Suiza. Sí. Y estuve hablando con las casas importantes como Mega, Cartier, Rolles. Y todas coincidían en que la mecánica especial de alta relojería no se va a perder. De hecho, siguen invirtiendo cada vez más. La fábrica de Omega de Bien la hacía la última y es impresionante. Pero toda la relojería de gama media quizás se vaya perdiendo y se convierta en la digital, en el famoso Apple Watch y todos los Smart Watch. Eso sí va a coger un montón de mercado porque vas a tener por el mismo precio un montón de cosas para hacer en el reloj que no tienes ahora. Entonces, ese mercado barato quizás se lo vaya comiendo el mercado. Pero la relojería mecánica, que es la que hay que diferenciar de todo esto, la que es de cuerda, la que es mecánica, la que es antigua, que tiene 80, 90 años. No hay robot, como decían allí, que repara un reloj de esto. Tiene que ser un restaurador relojero. Con lo cual, tiene que ser un profesional. Eso no se va a perder. En los museos que sigo yo reparando, estoy reparando de relojes que antes de yo nacer me voy a morir y siguen andando. O sea, que todas estas reparaciones especiales, todo lo que es mecánico, hay que distinguirlo de toda esta afluencia digital, analógica, digital y de cuarzo, que eso hay que diferenciar totalmente, que quizás eso vaya a cambios bastante bruscos. Pero en las mecánicas no creo que cambien. Sí, porque hay que hablar un poco y hay que puntualizar que José María Galisteo está desarrollando una importante labor también en el Museo de Relojes de Jerez, que por cierto cuando se reunió AMPRE, que es la Asociación Nacional de Relojeros Reparadores de España y vieron el Museo de Jerez, dijeron, ah, pero esto existe aquí, qué maravilla, qué maravilla, lo tenéis aquí en Jerez. Qué diamante. Con cuántos museos hay en Europa parecidos al que hay en la ciudad y muchas veces el gran desconocido, no suele pasar en general, el gran desconocido de la ciudad, que mucha gente no conoce el Museo de Relojes, sin embargo, tenemos que sacar pecho de ese museo. Llevo años ahí colaborando con ellos, intentando dar a conocer ellos al museo, viendo las joyas que tenemos aquí, viendo nada más que las instalaciones que tiene, entre las salas de visuales, el Palacio no clásico metido en la colección de Relojes dentro. Es el Palacio del Tiempo. Es el Palacio del Tiempo, es una heredera, esos jardines, el enclave en sí, la facilidad con que se llega, cuando haya venido gente de Suiza, de usted, de la AMPRE, se han quedado alucinados, qué tenéis aquí, esto hay que sacar un partido enorme, en eso seguimos trabajando. Ahora hay una buena conversión que están haciendo y han invertido un dinero de orientamiento, gracias a Dios, en este museo, va hasta el día de reflote dentro de tres o cuatro meses, gracias a Dios, hay un nuevo proyecto de conservación para los relojes y de patrimonio y de cuidar, o sea que estamos en camino y yo creo que al final vamos a conseguir que todo eso siga adelante. Funcionan todos, ¿no? Casi todos. Casi todos. Casi todos. Hay falta un mantenimiento ahí serio también, sí, hay que entrar también con pie de caña y fuerte, sí. Y hay que entrar a las doce del mediodía, ¿eh? Es el día, la hora bonita, esa es la hora bonita. La hora justa la que todos los relojes se ponen en funcionamiento, empiecen a sonar. Las cámpanas. ¿Te sorprenden algunos todavía? Sí, 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 sí. Aparte tengo una, te estoy deseando que me den un poco de carta libre para meterle mano a un par de ellos que están allí sin funcionar, que es un misterioso, que es un mecanismo que está con una esfera y tiene el mecanismo metido en la base del reloj y no se ve, y pasa una cadena, y hay un cristal solo y no tiene maquinaria, por eso se llama misterioso. Hay relojes de todo, y bueno, y el losada famoso del farol, que es la maquinaria, está allí, eso necesita un mantenimiento urgente, eso necesitamos ya meterle mano y ponerlo en marcha, no vaya a partirse algo y... Claro, no, no, por Dios. Hace falta mantenimiento, la maquinaria hay que mantenerla. Además requiere, sobre todo es una gran responsabilidad, porque estás hablando de relojes que tienen siglos en algunos casos. Siglos, siglos. Y dices tú, oye, es que arreglar esto y que me salga mal, buf. En 1867 bien entró por el puerto de Cádiz el 10 de julio, entró en la maquinaria de Inglaterra y se montó en el farol, o sea que imagínate la maquinaria, hecha expresamente para el farol. Hablamos del observatorio. Venga. El observatorio de Marina de San Fernando, un reloj emblemático que, bueno, pues le encargaron a José María, que lo restaurara, le diera forma y hay que verlo ahora cómo está. Hay que verlo, creo que ha sido uno de los elementos que tú puedes sacar pecho, puedes decir. Hasta ahora. Estoy orgulloso de lo que he hecho y además la Marina, por cierto, se ha portado muy bien contigo, porque te ha dado el sitio que tenía que dar, evidentemente, a un relojero jerezano que ha hecho una obra de arte, porque, permíteme que te lo diga, es una auténtica obra de arte lo que has hecho de restauración. No me he dado ni cuenta cuando lo terminé, me di cuenta de lo que había hecho. Cuando me dijo, puedes hacerlo, puedes intentarlo, don Francisco Javier Galindo, dijo, el director conjunto con Teodoro en aquel momento, puedes meterle mano a este reloj, te ves capaz. Y no me lo pensé, dije que sí. Cuando llegué a mi casa, digo, ¿qué he hecho? Porque el reloj estaba completamente muerto. Tenía fallos tan graves. Explica un poco, porque es un reloj completamente distinto a lo que es habitual, porque estaba en un barco, ¿no? No, estaba en ese suelo, en ese observatorio. O sea, es un cronómetro de observatorio que regala la Osada al observatorio, al directo del observatorio. Se lo regala en 1857 y le regala ese reloj en atención a ser un cliente tan importante de la marina como era la Osada. La Osada abasteció de cronómetros de marina a casi 75 barcos españoles. O sea, que imagínate, era uno de los mayores proveedores de la Armada. Sí, por eso decía que hay algunos relojes que estaban en el barco y que tienen que tener una posición. Sí, sí, sí. Tienen una suspensión de carlan para que el movimiento del barco se le mantenga horizontal. Son los cronómetros de… en cada barco hay dos relojes. El cronómetro de marina, que es el que mantiene la hora del puerto de salida, y el cronómetro de bitágora, que es el que dice la hora habitual del barco. Hoy es de noche, hoy es de día, hay que comer, es el cuaderno de bitágora. Y apuntamos sobre el reloj de bitágora. Es el que tiene la hora de tú levantarte por la mañana a dormir como si estuviera en tu casa. Y se va ajustando a cada puerto y a cada hora que va pasando. Y el cronómetro mantiene la hora de… para no perder la distancia y demás. Entonces, este cronómetro de observatorio es algo especial, es basado en un cronómetro de marina, que estamos hablando de este tamaño. Y este cronómetro de observatorio lo hace así de grande, que tiene 35 centímetros. Lo pone en una mesa de caoba, que llega a esta altura, con unos cristales bicelados y con una suspensión de carga exactamente igual que el otro. Es una belleza, una obra de arte y único en el mundo que se conozca. Se intentó reparar varias veces, como intentaron ver el relojero, y bueno, fue a peor y se estropeó cada vez más. Había roto rubíes, había habido un accidente de trabajo en un torno y se había abierto un brazo del volante, cosas técnicas bastante graves. Cuando yo desmonto el reloj, esto tengo que hacerlo como sea. Para mí, aparte de un reto, yo no podía pasar esa oportunidad por mi carrera. Tengo que intentarlo hasta que… y estudiaré o tardaré lo que tarde, pero yo tengo que arreglarlo. Me encerré 15 días en mi taller, no fui a la Puerta Real ni nada, se quedó allí la compañera trabajando, y 15 días dedicado desde por la mañana hasta por la noche, dedicado al reloj, hasta que yo lo viera funcionando. Conseguí repararlo todo. Parece que Dios estaba conmigo, como está siempre. Tenía unos rubíes que había traído mi tío de Suiza y yo los tenía guardados. Casualmente. Los tenía yo guardados y no sé para qué servían, pero siempre los veía allí rodando y digo, no los voy a tirar porque algún día me servirán. Estaban muy raro, muy raro, de un tamaño muy poco usual y efectivamente le estaban bien al cronómetro. O sea, estaban guardados para el cronómetro. Exacto. Fabriqué en el torno las piezas, restauramos el exterior como tú fuiste testigo, todos los cromados, los cristales nuevos, la esfera, la maquinaria. Y la noche antes de funcionar, me acosté. Le digo a mi mujer, me voy a trabajar para abajo otra vez. ¿Por qué digo? Porque le queda para andar cuatro o cinco horas. Yo no aguanto acostada. Y a las cinco y cuarto de la mañana, le hice así y así, clac, clac, clac. Y empecé a llorar. Claro. Qué maravilla. La emoción fue impresionante. Empecé a llorar porque yo sé que estaba muerto. Peor que yo lo entendía, no lo sabe nadie. No hay milímetro que no haya tocado en ese rol ni que haya restaurado. Para mí, como dicen, yo llegué allí y digo, no, está mi niño, vengo a verlo. Porque es un parto tuyo. Y no es una cuestión de dinero. No, 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 no. Porque si eso me... Yo colaboré con esta reparación. Si hubiera que pagar las horas, no te digo nada. Eso ya va en lo que te he comentado antes. Sí, sí. En el decir, están dando gracias a mí, me voy y sigan dando. Y ahí está. Y lo hice yo. Y ya está. Eso es lo que cuenta. No importa dinero, eso no cuenta. El tiempo. El tiempo, igual. Qué tiempo más bonito he perdido en poner el tiempo en marcha. Pues mira, sí. Es un tiempo precioso. Bueno, la madre del cordero, José. ¿Qué ha pasado? Vamos ahora con losada, ¿no? Con el reloj de la plaza de la Arenal, ¿no? Estamos en pleno momento. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿cómo estaba? ¿Cómo está ahora? Sí. ¿Qué futuro tiene? Ahí está el cluster turístico destino Jerez. Genial, la iniciativa. Trabajando. Genial. Cuéntanos un poco, ¿cómo? Bien, este reloj, recordamos una frase nada más. 1857, se monta el farol, estación de ferrocarriles. Correcto. Correspondente, lo cablea con la estación de ferrocarriles de Jerez. Los cortes de luz hacen que el reloj esté fallando muy, 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 muy mucho. Muchos problemas y muchos jerezanos diciendo que el reloj final no funciona. Se le encarga la máquina losada. Años anteriores lo había montado en gobernación allí en Madrid. Y ahora se le encarga la losada con Cádiz. Era un mi carne. Vende muchísimo a los servidores y demás. Le encargan la máquina y le fabrica una máquina especial para el farol. Vale. Los aficionados y los relojeros siempre han tenido dudas de que el farol fuera de la osada. Porque dice, ¿por dónde se le da cuerda al reloj? Porque no tiene, cualquier reloj en la esfera tiene una bocallave. Correcto, para darle cuerda. Este reloj es especial. Este reloj lo levantas al techo y tiene una palanca en forma de T donde tú le das cuerda. Ah, vale. Excelente. Aquí te vas a quedar grande para hacerlo. Cuando este reloj se pone como es de famoso y es un icono de Jerez. Aparte que el primer reloj de farol es la que se monta en España, que también hay que tenerlo en cuenta, se convierte en losada, es un matrimonio, lo que llamamos los relojeros matrimonio o casamiento, a nivel europeo, a nivel mundial. Cuando tú tienes una pieza de valor y la casas con algo de más valor o del mismo valor y se convierte en una pieza ahora única. Pero no era originalmente así, originalmente era eléctrico, pero losada lo revaloriza, le convierte con una maquinaria como la que tiene y el reloj coge el valor que tiene ahora mismo. Esa maquinaria está protegida, como hemos dicho allí. ¿Qué se va a hacer ahora? Pues lo que decidieron el club, el ayuntamiento, con mis consejos y mis restauraciones, era montar cuatro máquinas eléctricas, como tenía en su tiempo. Vienen ahora de Suiza, vienen por vista especialmente para el reloj, son cuatro caras. Tienen un patrón que le indica a las maquinarias los impulsos eléctricos que tienen que dar y tienen que ir a cuatro acordes. Lleva una antena GPS por si se corta la luz o los cambios de horas. Como tu teléfono se pone en hora por la mañana, cuando ha cambiado la hora el sábado, el reloj se corregirá y se pondrá en hora sola automáticamente. Lleva una retroluminación moderna ahora, para que se vea la esfera lo preciosa que es, porque es traslucida de opalinas. Las manillas son en negro, los números son en negros romanos, pero lleva cuatro esquinas en forma de triángulos rojas. Impresionante de bonito. Ayer mismo hice la prueba de luz en mi casa. Y todavía estoy allí mirando. Porque lo tienes en tu casa ahora mismo. Claro, en el sótano estoy trabajando. El farol parece chiquitito, pero llega a esta altura desde el suelo. He fabricado una veleta desde cero porque estaba arrancada. La veleta no existía. Basándome en la que hay en el Museo de Relojes de Jerez, y basándome en documentos y fotografías que yo tenía antigua y que hemos conseguido entre todos, he fabricado una veleta en forma de bola, con su norte-sur, con una flecha, y que funciona perfectamente con su rodamiento y todo. He tenido que estudiar la primera veleta que he hecho en mi vida. He tenido que estudiar para fabricar esa veleta porque, claro, un relojero tampoco ha hecho veletas. Pero la he estudiado y la he sacado desde cero y la he puesto acorde con las medidas exactamente, que estuve tomando medidas en un Bennett que hay de dos caras en el patio del Museo de Relojes de Jerez. Y con esa referencia, con la fotografía y con todo lo que yo tenía, hemos sacado delante la veleta. Restaurado entero por fuera todo lo que es el herraje, las esferas limpias, cristales pedidos a medida y cortados y preparados para adaptarlos, cristales de lesán, aguantan un botellazo, una piedra, en 11 partes, con capas de rayos uva por delante y por detrás para que mantenga la transparencia, y las maquinarías herméticas metidas en una caja estanca y preparadas todas con las luces para que se encienda de noche con la farola con la iluminación de Jerez, y otro cable que alimente 24 horas para que esas maquinarías funcionen durante todo el día. ¿Va a estar en el mismo sitio? Exactamente en el mismo sitio. Porque hubo una remodelación cuando se hizo la plaza de la arena nueva y tal, va a estar en el mismo sitio. Está en el mismo sitio. O sea, al final de la calle de lencería. Exacto, te lo van con la efecto. Yo creo que cuando vayas por la calle de lencería de noche y te veas esa iluminación allí en el fondo, con esas caras, ya lo verás. Yo lo he visto ya iluminado, impresionante, precioso. También una responsabilidad. También, también. Porque tenerlo en tu casa, es decir, es que este reloj es un icono nacional y está aquí. Curioso. Ya no hay cortes de lo cuántico. Aunque si cortes se pondrá en corazón. Claro. Cuando se encienda de nuevo, se recuperará. Yo es que lo que valoro mucho, José María, es eso, la responsabilidad tan grande que tienes, porque son elementos de restauración de muchos. Esto se vejo muchas veces a los restauradores, por ejemplo, de figuras o de tallas de hace muchos siglos que tengo un Cristo que tengo que remodelarlo. Y es una responsabilidad, o sea, a ver, algo parecido a lo que te pasa a ti. Es que este reloj se hizo hace dos siglos y está en mi casa y ya tengo que arreglarlo. Es que, bueno, y no solamente ya restaurarlo, sino darle un poco la imagen que tenía antaño. Porque ahora es fácil ponerlo al año 2021. Eso es lo más fácil del mundo, ponerle cosas. El tema ese es volver atrás en el tiempo. La restauración no invasiva es la clave de un restaurador. Claro, 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 claro. Yo tengo que mantener eso así. Aquí hay tres tipos de trabajo cuando estudias relojería y restauración. Tienes la reparación, la restauración y la conservación. La reparación es echarlo a andar y punto, en el estado que esté, no tienes otra. La restauración es restaurarlo la última forma que estaba bien. Sí, claro. Y la conservación es dejarlo en su estado existencial. Wow, es súper complicado. Es como estaba de fábrica. Y hasta el final va a estar casi como estaba de fábrica. Las abujas han sido cortadas exactamente igual que la original de fábrica. La medida exacta, el minutero llega exactamente al minuto. Son cosas técnicas que la gente lo va a ver, pero son cosas técnicas que yo sé, que yo no puedo dejar de pasar. La distancia de la maquinaria con el cristal, la presión de la aguja con la otra, los casquillos formados a presión, los cables, la situación de colocación. Y este es sencillo. Mira el de la Marina fue, el de la observadora de Marina. He hecho uno de la Marina de Carlos, que le regala Francia a Carlos III, número uno al rey. Qué barbaridad. Diseñado número al rey. Es un cronómetro astronómico, montado allí con una sola aguja. Le he tenido que comprar la cuerda en Inglaterra, que era una tanza de toniza especial de una medida en concreto, para que funcionara. O sea, que son detalles que tengo que dejarlos exactamente igual. Yo no puedo invadir nada. Yo puedo adaptar una pieza a la máquina, pero nunca la máquina a la pieza. Y aparte, mantener siempre la originalidad al 100% del reloj. Y si pongo alguna pieza fabricada en el torno, como le hice al losada, y le pongo un cono fabricado en el torno, yo pongo en el informe de que yo en tal fecha le he puesto ese cono. Que el que venga detrás mía sepa que esa pieza la fabrique yo, que está colocada. Yo no puedo falsificar una pieza para que parezca antigua. Tengo que decir, eso es nuevo. Eso queda reflejado después. Eso lleva un informe de 5 folios con fotografías. 500 fotografías tienen losada guardada en el observatorio de Marina. Del proceso de reparación, de cuándo llega a mi taller y cuándo termina. ¿Cuándo lo podemos ver? Buena pregunta, ¿no? ¿En la pregunta del billón? Se puede, se puede. Se puede hacer. Se puede hacer programa dedicado a él. Digo, no, no. ¿Cuándo podemos ver el reloj, digo? El reloj, el losada. El losada puesto allí. Se supone que cuando metan el cable y demos... Se supone que en tres semanas, dos semanas, tres semanas está listo. Yo creo que después de verano. No, no, no. Yo creo que en dos semanas o tres semanas ya está listo esto. Para no coger los dedos, por ejemplo, en... Abril, último día de abril, podía dar las fechas al ayuntamiento. ¿En mayo puede estar ya? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, seguro, seguro. De hecho, me ha parecido muy bien que el ayuntamiento y que el clúster estuvieran esperando que pasara un poco la pandemia. No veía yo tampoco un acuerdo tan importante y juntar ahí, porque cuando yo desconega el teléfono y ellos mismos, ahí se juntan 100, 200 y 300 personas automáticamente. Entonces no era momento tampoco para hacer una regulación y yo he visto muy bien esperar. Esperar este tiempo y hacerlo ahora que está un poquito más concienciado de lo que está pasando. Entonces yo veo que es un momento clave y bonito para hacerlo ahora para esta fecha. Bueno, enhorabuena por tu trabajo maravilloso al clúster también, destino Jerez y al ayuntamiento de Jerez, pero sobre todo a José María. Y ya saben, yo siempre digo lo mismo, hay que aprovechar un poco lo que tenemos en la ciudad. Y seguro que en alguna casa de la gente que nos está viendo aquí en Jerez o en cualquier parte de la provincia de Cádiz, que haya un reloj antiguo, que le tengan una especial estima o que le tengan un especial cariño y que sea un reloj patrimonio de la familia, que quieran que evidentemente siga funcionando y que además tenga una maquinaria perfecta y demás y una revisión perfecta. Aquí tienen a José María Calisteo, que en el taller de relojería del señor de la Puerta Real, o el de la Puerta Real, o el señor de la Puerta Real, yo ya... Yo soy parte del señor y hacia el lado. Es familia, es familia. Pues ahí tienen a José María que les va a atender y les va a dar presupuesto y seguro que va a darle todo el cariño del mundo porque ama lo que quiere, que es la relojería y eso es lo más importante de una profesión, que ame uno lo que hace. José María, siempre es un placer. Un placer igual. Gracias amigo por estar conmigo. Gracias Esteban. Un placer. Y ponemos un punto de final. La semana que viene, creo que es Semana Santa, con lo cual, bueno, pues no estaremos aquí, pero volveremos después con más asuntos aquí en Avanza, en 8 Televisión. Que pasen una feliz semana. Adiós. Un placer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.